¿Qué es la acusación que se hizo? Y que llegó a la Presidencia de la República, decía exactamente esto, no que no se verificara, sino que se hacían las verificaciones avisándoles antes a los de las gasolinerías para que cuando llegaran pasaran la verificación. Entonces el argumento no es que no se hacían las verificaciones, sino que pasaban las verificaciones porque estaba algún contubernio ahí organizado. Quiero regresar un poco a la… de donde sale esto, a la primera acusación. Hay una acusación que se le manda a la Oficina del Presidente de la República, dicen que es de algunos de la Onexpo, creámoslo o no, no tiene importancia. En la parte de la Presidencia evidentemente lo tomaron muy en serio, puesto que mandaron a hacer rápidamente una investigación y esta investigación nos llevó a que seis personajes de tercero o cuarto nivel fueran a la cárcel. Cuando le preguntamos a la Procuraduría qué pasó con esta acusación, donde venían varias gentes involucradas, para no usar nombres porque no se trata de eso, sino de ver qué es lo que está pasando, desde los niveles más altos de la Procuraduría hasta bajos, nos dicen bueno ya se investigó y a los otros funcionarios… no, a esos no se les investiga, ¿cómo? Exonérenlos en última instancia pero sí investiguenlos, claro eso no es boleto ni de la Secretaría de Economía ni de la Procuraduría, pero nos deja un poco en decir bueno qué es lo que está pasando. Pasa el tiempo y empiezan algunos cambios, me imagino que los cambios tienen que ver por otras razones, pero llegamos hasta el último, hasta el de Jacqueline Castro que es la directora de verificación, el nuevo Procurador la acaba de quitar, me imagino que por otras razones diferentes a las de lo que estamos tratando, pero indudablemente aquí hay un problema porque ella también estaba metida en esa primera acusación que se le hace al Presidente de la República. Yo creo que toda esta explicación grandísima que nos hicieron de cómo se hacen las verificaciones y nada, y no lo tomen a mal, perdón, no quiero ser grosero, pero nada es lo mismo, si el problema es que por qué se meten 870 mil gente a las páginas, pues porque no les dan litros de al litro y seguramente todos nosotros hemos ido a las gasolinerías y su mamá o su hermana o sus primos les han dicho hijos que nos roban, hay muchas gasolinerías donde no dan los litros de al litro, no es algo que les esté yo inventando, es algo que todos lo han sufrido y esa es la acusación. Qué bueno que nos dice el señor subsecretario todo lo que se va a hacer y que ahora se está cambiando la norma, la verdad me parece maravilloso y veo que para el siguiente sexenio ya no va a haber este tipo de problemas, pero quiero ser un poco, verlo por el lado malo, ¿no se estarán curando en salud? O sea, llevamos cinco años de esta administración, cuatro años y cacho de esta administración, esta primera acusación tiene dos años y pico, si ahora lo arreglamos, lo cual está muy bien, no vayan a creer que estoy diciendo que esté mal, qué bueno que se vaya a arreglar, pero bueno y los otros cuatro años, qué ha pasado y lo más importante, qué acciones punitivas han pasado de los otros cuatro años, seis verificadores, nada más. La Secretaría de Economía dijo en el mes de abril, si mal no me acuerdo, mediante un boletín de prensa, que abril o mayo, no, abril, que más o menos se perdían 47 mil millones de pesos, porque habían clasificado las pérdidas que eran de alrededor del 9.5, fueron así de exactos, del 9.5 de lo que se despachaba en las bombas, lo que no se les servía y que tenían más de 5 mil gasolinerías, sabían que no despachaban litros de al litro, es decir, sabían todo este negocio de lo que estamos hablando, sabían esto y hay 580 multas, pues como que no me suma. Aquí hay unos números que no me cuadran, yo no quiero decir quién tiene razón, sino que juntos la Procuraduría del Consumidor, la Secretaría de Economía y nosotros, tratemos de entender cuál es el problema, porque luego muy fácilmente decimos, pues verifiquen y arreglen y pues tampoco es tan fácil, tiene su problemática y me queda claro, bueno, trabajé muchos años en el gobierno como para saber que las cosas se arreglan nada más porque uno quiera, hay veces que cuesta mucho trabajo, pero aquí hay un problema y que lo tenemos que enfrentar claramente, no podemos dejar que la Secretaría de Economía nos diga en un boletín, así como dicen los americanos, oro de blue, o sea como de repente, que 47 mil millones de pesos se pierden en esto. Por otro lado, en la otra mano tenemos una acusación que se levantó, que se daban 50 millones de pesos por cada una de las… 50 mil pesos, perdón, por cada una de las gasolinerías. Estamos hablando, si 6 mil o 5 mil y pico de gasolinerías tienen este problema, identificadas por la propia Secretaría de Economía, estamos hablando que al final del año son un poco menos de 3 mil y pico millones de pesos, casi el 10% de aquello que no se entrega. Bueno, los números están graves y si tenemos cuatro años y medio, pues estamos hablando de 200 mil millones de pesos que alguien dejó de ganar, alguien perdió o alguien ganó, no me queda claro quién. Y no son datos de la Cámara de Diputados, son datos de la propia Secretaría de Economía, porque finalmente todo esto son datos del propio gobierno, por eso digo que juntos tenemos que arreglarlo, no se trata de ver quién tiene la razón, sino juntos tenemos que arreglarlo. Yo creo, decirle sobre todo al subsecretario, que si ya ustedes son bien conscientes de este problema, decirles que si ya ustedes también se hicieron las investigaciones, porque evidentemente se ordenó de parte de la Presidencia hace un par de años y se llegó a una conclusión, tendrían que ir más a fondo. Si hay que exonerar a tres o cuatro funcionarios, qué bueno que los exoneren, no vale tener los nombres de alguien en la picota y que nada más parezca que lo hicieron mal, exonérenlos, o sea que digan que no pasó y ya, pero hay una acusación grave y tenemos también a la que hoy acaban de quitar, a Jacqueline Castro, que quitaron, bueno, la quitaron por esto, no tiene nada que ver, a lo mejor no, bueno, nada más, las cosas tienen que ser claras. Y finalmente, yo preguntarle al subsecretario y al procurador, de estos cuatro años, ¿qué? ¿Borrón y cuenta nueva? Ya nos lavamos las manos y ya todo quedó bien y ya lo arreglamos para el sexenio que entra y que el sexenio que entra ya nadie, sobre todo los consumidores, no suban el problema. Yo creo que no, tiene que haber algo. Nos dice el procurador y tiene razón en un punto, por un ejemplo no hay que generalizar, hay muchas otras cosas que se hacen y se hacen seguramente muy bien, nada más que en este caso no es el, este problema no es el negrito en el arroz, es el arroz entero, estamos hablando de 200 mil millones de pesos, ¿qué dijo la Secretaría de Economía? No, no lo dije yo, dijo que cada año más o menos se perdían 47 mil millones de pesos, que perdían el 9.5% de lo que se despachaba. Si vemos el tiempo, es más, es arriba de 200 mil millones de pesos, entonces no es una generalización, es un problema muy, muy grave. Nos dice el procurador, bueno ya lo están llevando a cabo, ya lo vieron y ya se tomaron las medidas necesarias, 200 mil millones de pesos le virrearon a los ciudadanos, metieron a la cárcel a seis supervisores de tercer nivel y ya, eso no puede estar bien, o sea, verdaderamente es mucho dinero como para que digamos, ya se cerró, yo no sé si esto ya es una exoneración de los demás, desde su procuradora, la de verificación, todos los demás, ya, o sea, de veras, ya, yo sí quisiera que me lo dijeran oficialmente, ya, todos los demás los checamos, son seis señores que son los culpables y estamos hablando que 200 mil millones de pesos se perdieron. Bueno, así entonces hay que decirlo y por lo menos una disculpa a los ciudadanos, oigan, les robamos 200 mil millones de pesos, no, no les robamos, se les robó 200 mil millones de pesos y ¿qué pasó? Pues nada, y hay seis gentes en la cárcel, ya, no creo que eso, no creo que eso esté bien, yo no soy abogado, soy economista, pero estoy seguro que ustedes tampoco creen que está bien, o sea, no pueden creer que está bien eso, que con esa cantidad de dinero, podemos hablar de generalizaciones o podemos decir que ya, no. Yo quisiera decirle, sobre todo al subsecretario, que estoy seguro que debe de pensar más menos como yo, o como muchos de los que estamos aquí, que tiene una responsabilidad durísima en esto, no porque tenga ningún tipo de culpabilidad, quisiera reiterarlo y dejarlo bien claro, pero una responsabilidad en llegar a las últimas consecuencias, decirle a la PGR que nos diga, o exonérenlos a los funcionarios o no, o acúsenlos, pero no puede quedar en una acusación que se le hizo a través del presidente, evidentemente el presidente estuvo de acuerdo en seguirla, porque él la promovió, incluso me llaman la atención la promoción de parte del presidente y que luego ya se acabe, no puede ser, yo creo que por lo menos le debemos una disculpa al consumidor de Pérdiz, pero creo que no queda ahí, yo creo que va mucho más allá y yo creo que es responsabilidad del subsecretario, en principio con el que es la cabeza de la institución con la que estamos hablando, y del procurador, pensar bien, ¿de veras esto es una exoneración de todos los demás? o sea, ¿él se va a echar ese saquito de siria a los demás también? Hijo, lo veo muy difícil y me preocuparía, pero bueno, me preocupó nada más lo que ustedes me hicieron favor de contestarme.